Bueno chavales, os aviso ahora que todavía estamos a tiempo, que después vienen los lloros ¡Ay! Que mi Play se ha actualizado, que yo no sabía nada Bueno, pues si no sabías nada es porque no estás suscrito al canal con la campanita activada Pues sí chavales, el día 20 sale el nuevo Spider-Man 2 Y se prevé una pedazo de actualización con mejoras, incluso con sorpresas He leído por ahí para PlayStation 5 Y no te creas que PlayStation 4 lo van a dejar atrás Así que estoy casi seguro que aunque el juego no va a salir para Play 4 Pero estoy casi seguro que también van a actualizar ¿Esto para qué va a valer? Pues para darle todo el soporte al nuevo juego Para ver cómo va, para que no lo funen por ahí y le caiga un hate del 15 Y también yo quiero pensar que será también para ir probando Según dijo ayer, no sé cosao Para ir probando si se ha tapado algún tipo de exploit o no Te lo muestro por aquí, que yo en el día de ayer hice un Twitter avisando que se viene una actualización Y nuestro amigo no sé cosao dijo, quiero pensar que es en plan broma Es la que hace el parche del exploit ¿Y qué quiere decir esto? Pues que sería la que tapara el exploit Pues puede ser chavales que esa actualización ya tape el exploit Entonces ya habría que esperar que le dieran permiso desde HackerOne o desde Sony Pues para que The Flow pues liberara todo esto Y ya os digo yo que eso en cuanto caiga en las manos de Slash Go Heavy Eso es un exploit y vamos a funcionar al 100% Lo que hay que ver si será solo para cargar como actualmente un juego de Play 4 o Play 5 Pero bueno yo os aviso que después llega el día Son las 3 de la noche La gente pone las consolas a las 8 de la mañana Yo no sé para qué Y se la actualiza Después viene, ah es que se me ha actualizado Ahora chavales, si alguien después de ver este vídeo Que haya visto este vídeo Pregunta cuándo va a salir el exploit Para la siguiente versión Es para pegarle un golpe de remo Pero de los buenos Porque vamos Yo es que más no puedo avisar ¿Vale? Así que nada, os aviso hoy Porque es que si no sale mañana 18 Saldrá el 19 a media tarde Por lo menos creo Quiero pensar que será aquí hora española Y es cuando tenemos que tener mucho cuidado ¿Vale? Así que ten cuidado Si quieres optar a un exploit Ya sabes, cuantas más bajas en la versión del sistema Más posibilidades tendré Yo aviso después cada uno que haga Lo que le salga de decirlo ¿Vale? Así que nada chavales Vamos a estar muy atentos A ver cómo se desarrolla todo esto Yo voy a estar aquí informando de todo No se preocupen Recuerden Da y suscribirse Campanita Nos vemos en el siguiente vídeo Con nueva información Y adiós